Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Bruza. Hoy con nosotras desde Argentina tenemos a Jan Húngaro, Jan así, que nos va a contar un poquito de esta mezcla extraña, de esta alquimia que hace entre la astrología y la gastronomía. ¡Qué rico! Lo primero, me entró por el estómago. A mí me entró lo que digo, ¿qué come un leonino? ¡Claro! Me da como voracidad ya saberlo. O sea, chef antrológico. Mirá si él resumen. A ver, contanos un poco primero esa mezcla. Sí, ¿por dónde salió? Todo queremos saber. Primero, gracias por invitarme. La mezcla sale de las dos cosas que más me gustan en la vida, que es la gastronomía y la astrología. En su momento estudiaba cocina y en simultáneo autodidacta astrología. Y bueno, más allá de ser mi cosmovisión de ver las cosas cotidianas en los tránsitos planetarios o viendo los comportamientos de mi carta natal o la gente que me rodeaba y empezar a entenderlo, poco a poco, como buen luna Géminis, no me decidí por ninguna de las dos. Y dije, estaría increíble poder mezclarlas, hacer un menú que sea temático y al mismo tiempo que comamos rico y alimentos de buena calidad, poder explicar temáticas astrológicas que entren por otro lado, por los sentidos y por ahí no tanto a través de un seminario o una charla, que sea por ahí más vivencial. Tengo mucho elemento tierra en la carta, así que doy ejemplos muy tangibles a la hora de hablar. Así que un poco la idea salió de eso, de poder mezclar dos cosas que por ahí parecen muy lejanas, que por ahí hablar de los planetas o el comportamiento de la carta natal. A través de la comida logramos un canal muy útil. Sabés que estamos en luna Géminis hoy, ¿no? Ah, creería que estamos en luna Leo, me sale el calendario. ¿Ah, te sale luna Leo? Claro, porque después de la luna llena ahora en cáncer, ahora atravesamos Leo. Ah, bien. Entonces, esta comida, esta alimentación astrológica, ¿cómo al momento de llevarlo al plato? ¿Cómo es que, por ejemplo, un Aries le cae mejor o se siente más atraído por este tipo de comida? ¿Un Tauro por este? O es el periodo. Claro, o es el momento, o es la luna. ¿Cómo lo ensamblas? Mirá, al principio fue todo muy experimental, y con la persona que lo hacíamos en su momento, que fue la que me dio, digamos, el inicio, el empujón, que es Laura Sanmiguel, aprovecho para saludarla, dijimos, bueno, tomamos una temática que sea muy fácil para explicar, ¿no? Y empezamos por los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua, hacer un menú en cuatro pasos, y que tengan esa correlación como aparece en el Zodíaco, ¿no? Que empieza con el fuego de Aries, la tierra de Tauro, el aire de Géminis, y el agua de Cáncer, y así sigue la temática. Y dijimos, bueno, ¿cómo explicamos el elemento fuego? ¿Qué es el fuego para la astrología? Y es, digamos, lo impulsivo, el deseo, la autonomía, o, digamos, el ego individual sano, ¿no? Y dijimos, bueno, agarramos un alimento que es caliente, color rojo, picante, algo que no sea premeditado, que la gente lo coma y diga, ¿cómo me pica esto? Y diga, bueno, eso que está sucediendo es fuego. O sea, nadie de ustedes había planificado de alguna manera venir, comer una sopa caliente, roja, y que te pique en la boca. Justamente es eso, como personas que tenían mucho fuego en la carta dicen, ah, esto me encanta. Y los que por ahí tenían poca, era como, para mí es muy fuerte. Y es como, es como muy, muy claro, como se ve todo en la mesa, y se dicen, ay, claro, con razón mi pareja, mi primo, mi hermano, es de Leo, y está todo el tiempo queriendo hacer cosas, o mi amigo Sagitario me dice, vámonos de viaje. Bueno, esto que estamos haciendo ahora es un poquito poner visualmente, y en la boca, y hablándolo, de una forma muy, muy vivencial, como así, el menú de tierra era algo más pesado, más denso, era un humus, le hicimos una forma como con un brotecito, una tapena de aceitunas negras bien chiquitita, para que simule la tierra. Entonces vos veías una planta en el plato, y decías, me estoy comiendo una planta. Y en la mesa íbamos con una regaderita de juguete, que tenía una vinagreta para aderezar la planta y regarla. Claro, regar la planta. Tal cual. Y esto es como la necesidad de la planta de que la riegues, también el fruto nace de esta disciplina de lo que hay que hacer, bien digno del elemento tierra. Entonces, vamos atando cabos a medida que vamos hablando durante la experiencia, y yo siempre les digo, o sea, si del 100% de lo que hablamos se llevan el 10, yo ya estoy contento, porque es como mucha información toda junta. ¿Vos te dedicás a esto, a hacer comida astrológica? ¿Tenés una casa de comidas? ¿Hacés eventos? ¿Cómo es? Mirá, yo soy medio bicho raro. O sea, los eventos los hago, por suerte tengo el privilegio de poder hacerlos en mi casa, que hay espacio, y cuento con cocina, con vajilla para hacerlo, y eso lo organizo una vez por mes en las lunas llenas, que sirve, digamos, como al clima de luna llena, es un clima de celebración, entonces para hacer este evento de reunirnos bajo un clima astrológico que nos permita celebrar, es cada un mes. Lo intenté hacer dos veces en el mes, una luna nueva y una luna llena, pero el calendario astrológico demostró que en luna nueva no se presta a la gente, por más que lo intentamos, es para estar más adentro. Entonces, no hay tanto clima de celebración que por ahí, acá es un evento largo, tres horas y media, y también vamos... ¿Dónde es? Vamos a decirle a la gente que esto es en La Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina, para los que quieran, ¿cómo saben dónde es? ¿Cómo se contactan? ¿Cómo hacen la reserva? Principalmente por las redes sociales. En Instagram y Facebook está la página de la Tertulia Astrológica, ahí se comunican, tienen información, respondo consultas ahí de cualquier inquietud que puedas llegar a ver, porque algunos lo ven y dicen que qué es esto, es como se juntan una secta a hablar de planetas y comida, y no, es más que nada una forma didáctica de verlo, y también hay una página web, que es donde está el formulario de inscripción, donde hay una galería también con fotos de los eventos pasados y los platos, y a través del formulario se inscriben y ya tienen aceptada su reserva para el evento. Ahora, el próximo va a ser en marzo, y si sale todo bien, en febrero podría salir una en el sur, en Esquel, pero bueno, no quiero prometer nada porque no tengo nada a cerrar. ¡Qué lindo! Qué lindo esto de también poder ir haciendo en las distintas provincias de Argentina, ¿no? Con esos productos que van surgiendo de distintas tierras. Bueno, sin ir más lejos, el 20 de marzo del año pasado hice una embolsón, allá en la comarca, y tuve, digamos, como el timing o la suerte de que en esa tierra tan fértil de la comarca crecen ciruelas en la calle, vas al monte. Vamos a decirle, Ian, tenemos mucha gente que nos ve desde otros países que el bolsón es en la Patagonia Argentina. Al sur. En el sur. Y tiene particularidades en todo lo que es alimentación, frutas y demás. Total. Y la vibra también del lugar, ¿no? Es una comunidad súper abierta, donde hay un montón de disciplinas holísticas, que hay muchos facilitadores, y mucha gente que por ahí está en este ambiente disfruta mucho de ese ecosistema, y es un valle muy fértil de todo por ahí lo que es el invierno patagónico. Ahí no se sufre tanto el frío y por eso la tierra es tan fértil que hay frambuesas en la calle, ciruelas, murras. Entonces, el postre de ese evento que sucedió tenía todas frutas que cosechamos de la calle, o sea, de zonas que no eran muy transitadas por una cuestión de higiene, pero nos fuimos al monte o cerca del río y cosechamos las murras y el postre fue un vino rosado con ciruelas, murras, era como, es esto, ¿no? De esto se trata. Magia, magia. Sí. Como para los dioses, banquetes de dioses. Ian, ¿nos podés decir signo por signo a ver qué comidas, claro, son más propicias para cada signo? ¿Puede ser así como el touch? Mira, no hay una regla clara en los eventos que armo, sino más bien tomo un criterio, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer signo Aries, ¿no? Uno, encasillarlo dentro de un solo alimento, por ahí, uno se queda, se queda corto, ¿no? Por ahí, reducirlo mucho, pero si tomamos un criterio para todo lo que es Aries, tomamos alimentos colores de pigmentos rojos, naranjas, picantes, que sean, obviamente, acordes a la estación en la que estamos, pero si usamos muchos chiles picantes, usamos, en el último que hice, porque mi familia quería disfrutar de una tertulia también, prendimos fuego, digamos, un crocante de arroz que con forma de flama y con alcohol y un soplete, le prendimos fuego al plato para que llegue, digamos, con fuego a la mesa. Para que el ariano se vuelva loco, yo soy Aries, así que te entiendo. Algo de fuego. Me encanta, me encanta ese plato. ¿Vos sos de Aries? ¿Y pato? Yo leo. También fuego. ¿Cuánto fuego tenemos? Nos vamos a prender todo. Todo fuego. Bueno, para todo lo que es Tauro, elegimos alimentos de pigmentación más terrosa, color marrón oscuro, o pastas densas, usar pastas, no sé, mezcla con legumbres de garbanzos, lentejas, que sea, digamos, o fermentos de hongos, color oscuro, que sea denso, que sea muy sabroso, en boca, untuoso, que si veníamos del fuego de Aries, que es algo muy rápido y picante que me levanta, en Tauro bajamos y somos mucho más atentos al sabor que más a la experiencia que te lleva en el siglo anterior. Qué bien. Esto estuvo muy lúdico. Hago una aclaración que el menú de la tertulia es, digamos, full vegano, tiene principalmente alimentos a base de hongos, semillas y vegetales, así que no, no hay derivados de animal. Perfecto. La próxima vamos nosotros. la próxima vamos. Ya está. Súper bienvenido. Lo que sería el signo de Géminis, trabajamos la apertura de posibilidades, ¿no? Lo que es, digamos, un signo de aire, ponerlo en un plato de comida, es medio difícil. Al principio lo poníamos como espumas o aires, que son un cachito de espuma, y decimos, bueno, esto es el aire, es liviano. Y la gente era como, todo bien, pero... Quiero más. Dame algo. Claro. Pero sí trabajamos en los siguientes formatos, poner diferentes opciones, o sea, en vez de un plato con una cosa, poner tres o cuatro platitos chiquitos con diferentes opciones y le decimos, bueno, esto es Géminis, acá tenés un panel de posibilidades y vos mezclás el plato o lo comés en el orden que vos vayás descubriendo y ningún plato es igual al otro. Que parte de esta experiencia Géminiana de ir descubriendo el contexto inmediato, ¿no? Y hacer que la mente diga, esto me gusta más, esto me gusta menos, esto es más rico, más feo, esto es más terroso, más liviano, y terminan los platos todos diferentes, que es justamente la variedad Géminiana. Para todo lo canceriano trabajamos cosas calientes o platos típicos, aludiendo a la pertenencia canceriana, el hogar, la nación. Lo maternal. Lo maternal. En un momento para el postre de agua habíamos hecho arroz con leche, con algas, salidas del mar, confitadas, ¿no? Un líquido que rompías la esfera y desbordaba por el plato. Entonces tenías como un pedazo de algo muy acuático, ¿no? Muy del mundo emocional que no tenía una forma clara. Para todo lo leonino, pato, trabajamos en platados centrales. Después los alimentos varían, ¿no? Pero si en un momento hacemos emplatados que desde el centro irradian rayos hacia lo que son la periferia del plato, que es esto leonino de contagiar alegría, brillar, ser el centro de atención. Entonces la gente decía qué visual, ¿no? Cómo entra por los ojos y a veces teníamos pedazos de plato pintado con oro comestible, que es esto, ¿no? Como lo brillante, lo lujurioso leonino. Después seguíamos con el signo de Virgo y es un plato, también Virgo el elemento tierra, muy criterioso, ¿no? Como muy ordenado el emplatado, diferentes texturas. Entonces era como yo no entiendo este plato y le digo ¿por qué? Porque no sé bien qué estoy comiendo. Bueno, de ahí nace Virgo, o sea, del querer entender del querer clasificar el por qué está emplatada así, si tiene un criterio según color, según textura, según orden de las cosas o de dónde salen. Para todo lo que es el signo de Libra hacíamos un emplatado simétrico, o sea, la balanza libriana, el equilibrio, poníamos de un lado, partíamos el plato a la mitad y era simétrico. Y con todos colores muy luminosos, muy estéticos. Para lo que es Scorpio trabajamos el pantano, la imagen del pantano, que era una crema verde, que era el musgo del pantano, un tronco hecho con un arrollado de hongos, una crepe de hongos color marrón, ramas que son las raíces del puerro fritas, ramas por el plato, y un cuenco de cebolla con una flor comestible en el centro que refería a la flor de loto de lo que significa, ¿no? El signo de Scorpio que es si uno se atraviesa el pantano y va hasta lo más profundo y descubre esa flor que tiene adentro, dentro de nuestras sombras más, nuestras pulsiones más oscuras, era, digamos, como el objetivo que para no ponerle un tinte de lo oscuro Scorpiano y sacarnos de esa connotación de que todas las pulsiones oscuras son malas, que es una ética de nuestra cultura y no astrológica, entonces poníamos esa imagen y que verdaderamente la flor de loto nace en los contextos más adversos. Después para Sagitario trabajamos cuestiones más abundantes, más expansivas o platos típicos de otras naciones, comida tailandesa, y esa que sucedió en diciembre sincrónico a Sagitario comimos con palitos chinos, o sea, esto es trasladarse a otra cultura, Sagitario es descubrir cosas diferentes a lo nuestro, entonces cuando tenían que comer con palitos decían, ¿cómo hago? Bueno, Sagitario, la aventura de... ¡Experiencia! ¡Claro! Total, total. Y para Capicornio teníamos una montaña, adentro teníamos una pasta más dura de color gris, ocre, con frutos secos tostados que aludían a los diamantes debajo de la montaña, un domo y por encima del domo un contenido que hacía referencia a la fauna o la flora de la montaña que eran brócolis aludiendo a arbolitos verdes, hongos en el pie de la montaña que todo lo que se necesita para subir esta montaña, la disciplina, el esfuerzo y que si rompías la montaña tenías estos frutos duros que son los diamantes que se esconden debajo del esfuerzo y todo muy teatral, ¿no? Esto que estamos hablando. Y para Acuario sí es un desafío que si bien es lo disruptivo lo raro, también es la aplicación de tecnología, entonces jugamos con esferificaciones, con uso de, no sé, alimentos envasados al vacío, con formas, digamos, o alimentos que per se no se combinan entre sí, pero justamente es eso, el pensamiento por fuera del juego. Exacto. Entonces trabajamos ese concepto disruptivo que es como que me estás dando de comer. Bueno, es una experiencia lúdica. Y para Piscis trabajamos lo que es no tener borde o no tener forma y ese sí es el más caótico de todo. Hay colores espirulina que es un pigmento verde, un alga que mancha el plato con un culis de frutillas y lavanda, todos colores rosa, verde, algas. Entonces tenías un plato que no se entiende nada, está todo roto si se quiere. Y es abrirse a lo que no se entiende, Piscis, una sensibilidad muy sutil. Y bueno, todo esto lleva un tiempito explicarlo durante la cena, pero a la gente le gusta, increíblemente le gusta. Es que es, claro, es otra experiencia y sumar esto de conocimiento porque vos ibas diciendo y bueno, algo de cocina uno sabe, algo de astros y que te lo puedan montar y armar todo completo es lindo. Y además que Piola también ir a comer y mirar toda la información, todo lo que enriqueces, la experiencia del comer y te vas conociendo también en otros aspectos y vas conociendo también delicias, ¿no? Y tus comedores y tus comedores de mesa. ¡Qué lindo! ¡Queremos! ¡Queremos! ¡Nos encanta! ¡Qué bueno que esté en nuestra ciudad! ¿O no? Ya tenemos reserva nosotras. Ya tenemos reserva para la próxima luna llena. Es más, te voy a poner en contacto con gente que tiene unos lugares divinos en el país, Chaco, al lado de Inpenetrables, San Luis, Bariloche, que hagas una gira gastronómica con los astros llegando cada luna llena a algún lugar. Es más, les podemos decir a nuestros oyentes que los que quieran tener una experiencia así en su ciudad y tengan la posibilidad de organizar algo, se pongan en contacto y ambas por Argentina, por ahora, después por el mundo. Sí. Te puedo mandar. Sí, te vamos a mandar al mundo. Las voy a... Les voy a pedir que sean mis managers. Sí, ya somos, ya somos. Nosotros vamos con vos, Jan. Por favor. Nosotros hacemos un para compartir. Sí. Me encantó. Nosotros hacemos la presentación del... Claro, del evento. Del evento. Qué bueno. Sería, sería algo. Qué bueno. Jan, ¿y trabajás con un grupo de humanos o sos vos solo el que haces? Sí. Mirá, la organización es muy acuarela. Porque la organización es acuariana porque si bien yo dirijo el contenido y lo que es la cocina, durante el despacho sí necesito mucha ayuda y durante el armado del salón hay un detalle que vienen artistas invitados también. Entonces los artistas y la gente del grupo del equipo va rotando mucho. Para todo lo que es el fuego viene una chica que escupía fuego y tenía un látigo con fuego. Para todo lo que es Scorpio viene una chica que hizo Sofi le mandamos un saludo un monólogo de Casandra de una bruja griega se desnudó y un mensaje muy poderoso para todo lo que es un show. Sí, es un show es un show por eso siempre aviso en los eventos que es una experiencia bastante completa entre lo que es astrología gastronomía y arte que te entra por todos los sentidos dentro de lo tangible del plato y lo intangible de ver un mimo o sea no hay conclusión válida o inválida cuando ves una obra de un mimo no hay razones. ¿Y para cuánta gente es? Mira el máximo que hemos logrado el año pasado llegamos a 24 24 o 25 es un numerito porque somos tres cocineros mi hermana que es la fotógrafa del evento y también siempre tenemos amigos amigas que ayudan a la participación esto por ahí pongo yo la cara pero tengo un grupo de gente cercana muy valiosa aprovecho a mencionarlos ¿De qué signo sos? Yo soy virginiano Sol en Virgo Luna Géminis y Ascendente Capricornio ¿Viste? Agunda la Tierra y el aire y aprovecho a mencionar también a Joaquín Joaquín Márquez un amigo hermano que estuvo muchísimo en los eventos fue muy fundamental para esto a Sebastián Manes que nos conocimos en el Bolsón me ayudó en esa tertulia de Bolsón como te digo es muy acuareano hoy por tiempos que tiene con su trabajo fijo no puede participar entonces se van sumando cocineras amigas de otros de solo gastronomía que no curten por ahí el palo de astrología y vienen o me dicen qué buena idea quiero ayudar y yo me siento como obvio obvio también mucha gente bonita que se ha sumado por eso yo pongo la cara pero el equipo va mutando mucho ¿Sabés Ian que en diciembre hicimos el primer festival humano consciente acá en Onet hubo comida riquísima salvaje vegana cocina salvaje y ahora el 19 de marzo hacemos el segundo festival humano consciente así que después estamos en contacto para inventar algo piola con vos y el grupo porque me parece que tiene que ver tiene que ver con eso no da para hacer una comida con platos así porque fue de 11 11 de la mañana a 11 11 de la noche la gente transitando con distintas situaciones que se fueron sucediendo hubo una charla de astrología de la mano de nuestro querido Juan Honorio Tolosa Paz di la entrevista con él que tuvieron todos los sábados nosotros a Juan lo conocemos de hace mucho y todos los sábados hacemos entrevista con él y él fue tuvo un espacio de astrología hubo biodecodificación nosotros hicimos un vivo hubo presentaciones de libros conscientes Joaquín del mundo que no sé si lo conocés que es un grosso Joaquín estuvo casi al cierre un baño de 11 gongs toda la gente en ciudad y los gongs sonando no sabés lo que fue después Lucas Servetti que abrió que no sé si lo conocés a Lucas que hace música en 4 googlealo música en 4 32 hertz con los sonidos de las ballenas y da un mensaje también consciente muy lindo meditaciones yoga tai chi marcelo felices fue impresionante bueno bueno cerca de 300 personas un poquito más así que bueno vamos por el segundo y nos encantaría si querés callá ir pensando con alguna propuesta como veste para que se pueda con la mano o tal vez sean bueno o cositas chiquitos fuego de agua de fuego de tierra o sea los 4 elementos y una charla claro y una charla se nota que le sobra fuego para organizar semejante evento no quemaremos todo nosotras quemamos las naves no yo soy aries aries con luna en escorpio hola soy aries no que aries yo soy leo acuario con luna en piscis ok mucha creatividad y mucho empuje estamos ahí estamos ahí por eso les traigo estructura les traigo estructura buenísimo sumamos siempre vamos sumando que bueno es lo lindo lo que sucede con nuestro programa es eso que nos encanta nosotras esta charla y además es compartir y se expande y se expande y ya te digo ya ni sabemos a donde llegamos que eso es lo lindo que hermoso ser cómplices en algo en cosas creativas cómplices luminosos que bueno hay una canción de Zona Ganja una banda de reggae que dice en un fragmento de una canción que llegando con mis letras a donde ni mi ego se enteró que llega o sea hay veces que ni nos damos cuenta cuando por ahí nos ponemos a hacer cosas y trascienden lo que conocemos o lo que queremos hacer que lindo que lindo bueno Ian un placer estar en contacto continuará esto continuará y bueno inventate algo y hablamos dale estamos en contacto la próxima tertulia vamos juntas sí dale por eso ya tenemos ya están ahorradas gracias por abrir el espacio por invitarme súper honrada nosotras también por tu presencia gracias y bendiciones para todos dale nos vemos